Amigos, y de inmediato vamos a establecer un contacto con Carlos Luis Aranguren. Él se encuentra en la Casa Amarilla, donde se está generando información de importancia a esta hora. Adelante, te escuchamos. Gracias por el presente contacto informativo. Nosotros estamos en la Casa Amarilla, acá en el centro de Caracas. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, doctora Delcy Rodríguez, ha recibido al líder independentista puertorriqueño, Oscar López Rivera, quien está de visita en nuestro país. De inmediato, vamos a escuchar palabras de Delcy Rodríguez. Muy buenos días. Bueno, hoy un día, cuando conmemoramos cinco años de la siembra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, cinco años que se cumplen de esa noticia que estremeció el alma misma de Venezuela, estamos acompañados de líderes del mundo, estamos acompañados de amigos de la revolución bolivariana, y en este caso muy especial, yo quiero agradecer al maestro Oscar López Rivera, yo le comentaba lo que fue, lo que sintió Venezuela aquel día cuando se supo que sería liberado. El maestro Oscar López Rivera es la representación en carne y hueso de un luchador antiimperialista, es la representación de un luchador por su patria, por un Puerto Rico libre, independiente, que reina el principio de autodeterminación de los pueblos, pero es también la representación fidedigna de la inmoralidad de un sistema del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que estuvo en su celda al preso de conciencia, y hay que señalarlo así, al preso de conciencia por sus ideas de libertad, por sus ideas de independencia, por sus ideas de autodeterminación para su patria, lo tuvo encarcelado casi 35 años. Es allí la inmoralidad de un sistema que se cree policía del mundo, que anda señalando y que señala a nuestra patria, pero comete atrocidades contra los derechos humanos como el que vivió el maestro Oscar López Rivera. Nosotros, yo le comentaba, bueno, lo feliz que fuimos en Venezuela cuando supimos la noticia extraordinaria de su libertad. Es una noticia que la sentimos en el corazón de los venezolanos y las venezolanas que levantamos las banderas por la libertad y la independencia de Puerto Rico. Comentamos lo que ha sido la gestión, el papel de la diplomacia bolivariana de paz en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que es una vergüenza realmente que en pleno siglo XXI todavía estemos hablando de descolonización. Así que más temprano que tarde, Puerto Rico será libre, Puerto Rico será una patria independiente porque es el sentir de los puertorriqueños y también de la patria grande de la América Latina y el Caribe todo unido. Nosotros sentimos, porque lo es, Puerto Rico de nuestra familia. Así que yo quiero agradecer la presencia de este insigne hombre que para nosotros es ejemplo de perseverancia, es ejemplo de dignidad, de lo que es un ser humano cabal, integral, de lo que es un ser humano que por sus ideas, comprometido con su conciencia, jamás desmayó y jamás se arrodilló ante ningún tipo de poder. Hombres como Oscar López Rivera marcan nuestra ruta, marcan nuestro rumbo. Son ejemplos, sin duda, que nosotros tenemos para seguir y de verdad tengo que compartir con nuestro pueblo la felicidad de poderlo tener hoy acá. Hemos hablado de la constituyente y de los aires constituyentes para nuestro continente también y para el mundo, lo que representa la constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro en defensa de la paz de Venezuela, en defensa de la soberanía de Venezuela y en beneficio del pueblo venezolano. Así que, bueno, he compartido con este maestro, de maestro he compartido lo que ha significado desde el punto de vista histórico la constituyente convocada por el presidente Maduro. Es la continuidad de la constituyente de 1999 que rompió, gracias al comandante Hugo Chávez, con los esquemas del puntofijismo en Venezuela y trajo un nuevo modelo de un Estado constitucional de derechos humanos para nuestra patria. Esa eficacia, esa eficiencia de la constituyente del 99 la retomó el presidente Maduro con la constituyente de 2017. Así que hemos hablado mucho, hemos intercambiado mucho, no solamente sobre la constituyente, sino también sobre la independencia de Puerto Rico. Y bueno, yo quiero dejar al maestro Oscar López Rivera para que él mismo sepa y diga y exprese también lo que fueron momentos tan impactantes desde el punto de vista humano, lo que él vivió como ser humano, pero también que sienta el calor de Venezuela y la emoción que sentimos acá en Venezuela de tenerlo en nuestra patria. Y sobre todo en una fecha tan importante para los venezolanos y las venezolanas que sentimos a nuestro comandante Hugo Chávez como ese rayo de esperanza que llegó para nuestra patria, pero que está tallado en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Yo vivo profundamente agradecido del pueblo venezolano. Vivo profundamente agradecido del presidente Hugo Chávez Fría. Vivo profundamente agradecido de Nicolás Maduro, el nuevo presidente. Quiero que por lo menos tengan una idea de lo que esta experiencia representa para mí. Voy a aclarar esto. Las experiencias que he pasado y experimentado desde que llegué a Venezuela han sido experiencias bien gratas y de mucho amor. Creo que Venezuela es esa nación que tiene un potencial grandísimo para alcanzar quizás la mejor calidad de vida en este continente porque tiene los recursos, tiene los recursos naturales y tiene los recursos humanos. Conociendo poco a poco algunos de los compañeros y algunas de las compañeras que están bregando con la realidad venezolana, pues definitivamente me llena de esperanzas. Igualito que pasó cuando por primera vez supe que el presidente Hugo Chávez estaba a favor de mi excarcelación y también que estaba comprometido con la lucha por independencia de nuestra patria, Puerto Rico. Lo bueno de todo el apoyo que nos brindó el comandante y presidente Hugo Chávez Fría fue algo que revivió en nosotros la esperanza de que Puerto Rico, Puerto Rico dentro de las Naciones Unidas vimos cómo se alertó, cómo se animó el Comité de Descolonización. También, también, escuchamos las palabras del presidente Maduro cuando dijo que él estaba dispuesto a excarcelar a Leopoldo López y a excarcelar pelo a pelo por mi excarcelación y eso es bonito porque los puertorriqueños siempre hablamos de esos negocios de pelo a pelo y eso es algo jocoso, ¿no? Y nos trajo bastante alegría y muchas sonrisas en nuestras bocas, ¿no? Creo, creo que estamos en un momento muy, muy... que necesitamos balancear las cosas. Este momento es para parar la injerencia del gobierno estadounidense no solo en Puerto Rico, sino en Venezuela, sino en todos nuestros países porque Estados Unidos, el gobierno estadounidense lo que hace principalmente es buscar la manera de empobrecer a nuestros pueblos saquear a nuestros pueblos, quitarle a nuestros pueblos lo que tenemos para enriquecerse aquellos que tienen el gran capital dentro de Estados Unidos. Podemos mirar lo que ha hecho ya en Brasil lo que ha hecho en Argentina, lo que ha hecho en Chile lo que está haciendo y principalmente lo que está haciendo aquí lo que está haciendo en Puerto Rico, lo que está haciendo en Cuba creemos que esta injerencia de Estados Unidos aquí es una injerencia criminal porque ningún país tiene derecho a meterse en los asuntos internos de otro país. Los venezolanos eligieron al presidente Hugo Chávez los venezolanos eligieron al presidente Maduro así que eso es la decisión del pueblo, el pueblo venezolano Estados Unidos no tiene ningún derecho de dictarle al pueblo venezolano como vote y que haga y lo único, al fin del día, lo único que quiere el gobierno estadounidense es apoderarse de todos los recursos que hay dentro de Venezuela igual que lo ha hecho en Puerto Rico igual que lo quiere seguir haciendo por diferentes partes del mundo pero especialmente en este continente Centroamérica hasta punta de fuego Estados Unidos quiere controlarlo y seguir controlando de una forma feroz sin importarle el daño que nos causa no solamente el daño a la humanidad sino también el daño que le hace a este entorno al medio ambiente porque si tenemos un ejemplo de lo dañino que puede ser lo podemos encontrar en Ecuador y en Perú con el saqueo del petróleo el daño que le hizo una petroquímica a esos países todavía existe y no va a repararlo porque no le importa si destruye lo que destruya el gobierno estadounidense aquí o donde sea no se puede reconstruir el daño es permanente cualquier daño que se le haga al planeta se está haciendo en contra de la humanidad completa no solo si en Puerto Rico nosotros estamos sufriendo un problema con las cenizas cenizas que envenenan a Puerto Rico si sufrimos en Puerto Rico todavía lo que queda de las armas que tiraron en el mar porque Puerto Rico tiene una isla la isla de Vietes que se usó por 60 años para experimentos militares y allí hay cuanto experimento se puede imaginar uno que es dañino a la salud del ser humano allí la tenemos en Vietes está está el nivel de cáncer más alto en todo Puerto Rico un 25% de la población en Vietes ha sido expuesta al cáncer muchos niños muchos niños han nacido han nacido con enfermedades que le amenazan su vida así que esa realidad no la puede cambiar nadie porque que le quita una vida a un ser humano eso no se puede recuperar el que le quita los recursos a un país eso no se puede recuperar lo que saquean de aquí no va a regresar lo que saquean de Puerto Rico no va a regresar esa injerencia es criminal y debemos todos todos los que amamos la justicia y la libertad luchar para eliminar esa injerencia parar esa injerencia creo que el mundo entero el mundo entero puede estar detrás apoyando causas como esta de parar la injerencia de Estados Unidos eliminar el colonialismo porque el colonialismo es un crimen en contra de la humanidad un crimen de lesa humanidad a Puerto Rico desde 1898 por 120 años se nos ha negado el derecho inalienable de ejercer ejercer nuestro derecho a la libre determinación debe de ser el pueblo puertorriqueño los puertorriqueños los que verdaderamente determinemos que queremos en Puerto Rico no lo que quiere Estados Unidos el gobierno estadounidense que no nos permite todavía gobernarnos para citar un ejemplo concreto Estados Unidos nos acaba de imponer una junta de control fiscal que busca cobrar una deuda de 74 billones de dólares una deuda criminal una deuda odiosa que todavía no nos han permitido tener una auditoría para saber cómo se gastó ese dinero 74 billones de dólares que el pueblo de Puerto Rico no se ha beneficiado absolutamente nada de esos 74 billones de dólares si se ha beneficiado la industria bancaria estadounidense los hedge funds y la industria bancaria estadounidense se ha beneficiado grandemente y encima de eso el presidente de Estados Unidos en vez de ayudar a Puerto Rico nos ofrece un préstamo de 4.9 billones de dólares que aumentaría esa deuda a casi 80 billones de dólares si no podemos pagar los 74 billones que debemos como diantra vamos a pagar los otros casi 5 billones que le añadiría a la deuda que tenemos entonces esa es la realidad que nosotros vivimos un gobierno que nos impone una junta de control fiscal que gobierna Puerto Rico porque dicta cómo se va a gastar el dinero en Puerto Rico el 30 para finales de agosto del año pasado se clausuraron se cerraron 157 escuelas públicas en Puerto Rico el gobernador de Puerto Rico que ayuda a administrar la colonia quiere eliminar 300 300 escuelas más eso quiere decir que el sistema de educación pública en Puerto Rico está colapsando serían maestros los que serían desempleados y estudiantes que no tendrían acceso a una educación y esa es una realidad que no se puede negar porque está bien documentada y esa es una realidad que estamos viviendo los puertorriqueños además de eso estamos viviendo esa devastación por un huracán que se llama María y todavía todavía tenemos áreas en Puerto Rico con 72% de la población sin electricidad eso es una realidad que no se puede negar ni se puede ocultar el gobierno de Estados Unidos ha gastado billones de dólares alegadamente para ayudar a Puerto Rico sin embargo ese dinero va a corporaciones dentro de Estados Unidos FEMA y el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos han contratado una corporación y esa corporación subcontrata a otra corporación y cuando llegan a Puerto Rico no hacen nada no van a trabajar sino el trabajador promedio que llega allí se gana 960 dólares al día y si trabaja cuatro horas es mucho y esa es la realidad que estamos viviendo en Puerto Rico el que quiera el que esté interesado cualquier medio que esté interesado en saber la verdad que vaya a Puerto Rico y allí pueden ver lo que está pasando en Puerto Rico esto no es un invento esta es la realidad que vivimos todos los días así que como Venezuela está siendo amenazada con injerencia nosotros sufrimos todos los días esa injerencia por 120 años la hemos sufrido así que nosotros tenemos buen conocimiento de lo que es la injerencia de Estados Unidos en nuestros pueblos y bueno con eso termino así que si tienen alguna pregunta la pueden hacer y con mucho gusto pero mucho amor para el pueblo venezolano y que viva el comandante presidente Chávez que viva el presidente Maduro y que viva el pueblo venezolano en paz y tranquilidad y con todo el potencial que tiene de ser una nación fuerte libre y soberana Carlos Aranguren de Venezolana de Televisión ¿cuáles serían las nuevas acciones que ustedes están emprendiendo para lograr la independencia de Puerto Rico toda vez que se han ido cerrando las posibilidades de llegar a un acuerdo de independencia con los Estados Unidos? Bueno estamos tratando de llevar el caso de Puerto Rico a la Asamblea General de las Naciones Unidas sacarlo del Comité de Descolonización que ha sido muy bueno porque ha pasado por más de 20 años ha pasado resoluciones exigiendo la independencia de Puerto Rico y estamos principalmente pidiendo apoyo para llevar el caso de Puerto Rico a la Asamblea General la Asamblea General tiene la obligación de cumplir con su deber que es garantizar que Puerto Rico como colonia sea descolonizado y eso es una de las de las cosas que estamos haciendo también estamos dentro de Puerto Rico tratando de levantar a Puerto Rico ha sido el pueblo puertorriqueño el que ha limpiado el que ha realambrado la mayor parte de los municipios el que ha estado brigando con las enfermedades el que ha estado tratando de ayudar a Puerto Rico a que por lo menos sobreviva la crisis que nos causó el huracán y la pobreza que ha existido en Puerto Rico desde que Estados Unidos llegó a Puerto Rico buenos días Ángel López Beneficio buenos días presidenta bienvenido señor Oscar la pregunta la primera pregunta es para usted ya que usted mencionó el caso en aquel momento en que el presidente Maduro se reunió con el vicepresidente Joe Biden para mediar la posibilidad de su libertad pelo a pelo como usted lo mencionó por Leopoldo López estaría dispuesto a reunirse actualmente con el gobierno oposición optar o sea mediar para la libertad de Leopoldo López tomando en cuenta que la exfiscal Luis Ortega Díaz habló sobre estaba supuestamente viciado este proceso contra Leopoldo López por presiones supuestas presiones en contra de ella y la pregunta para la presidenta Delcy Rodríguez que opina sobre la gira que está haciendo en este momento el diputado Julio Borges armando un denominado frente amplio ahora internacional más allá de la MUT ellos aseguran según declaraciones de Borges que está el país dispuesto a boicotear el que denomina un fraude electoral para el 20 de mayo y que la región latinoamericana no va a permitir dos cubas en la actualidad su respuesta sobre esas declaraciones gracias bueno el asunto de Leopoldo López Leopoldo López me imagino que fue a una corte y que fue condenado en una corte eso es negocio de Venezuela si Leopoldo López estuviera en Estados Unidos y hubiese hecho lo que hizo aquí me imagino que estaría por lo menos en la super máxima en Colorado porque en Estados Unidos la historia nuestra habla de lo que Estados Unidos ha hecho con aquellos que defienden la independencia de Puerto Rico nosotros tenemos 120 años de ir preso en cárceles estadounidenses los primeros dos presos políticos puertorriqueños son 1898 uno fue preso porque tenía una imprenta tenía una imprenta y abogaba por la independencia de Puerto Rico fue sentenciado a trabajo forzoso poco después de salir seis meses después de salir de la prisión murió eso es el primer el primer caso de un preso político puertorriqueño tenemos el caso de Don Pedro Alviso Campos yo me deseara que el pueblo de estas personas que hablan tanto de democracia de derechos humanos que vayan y miren la historia nuestra que miren la historia de Don Pedro Alviso Campos ¿qué le pasó a Don Pedro Alviso Campos? ¿cuántos puertorriqueños han muerto por las manos del gobierno estadounidense tenemos el caso de Filiberto Ojeda Ríos a los 72 años de edad asesinado en Puerto Rico asesinado sabiendo bien que podían negociar él estaba en su casa podían negociar cuando el FBI llega a un sitio llega a un sitio y no lleva los negociadores lo que lleva es el SWAT team el equipo ese de matones de francotiradores lo que van a hacer es asesinar y eso pasó el 23 de septiembre del 2005 a un hombre de 72 años de edad viviendo estando en su propio hogar dijo que él estaba dispuesto a negociar con el FBI pero ellos no fueron a negociar ellos fueron a asesinarlo de eso no se habla de eso aquí no se habla ni se habla en ninguna parte del mundo cuando se habla de presos políticos y esa es la historia nuestra cuántos puertorriqueños han perdido su vida déjeme aclarar algo también porque hay una muerte de un joven cubano en 1979 asesinado por cubanos que trabajan para la para la agencia federal de Estados Unidos asesinado 29 años de edad tenía el joven solo porque él promovía llevar cubanos a Cuba viajes a Cuba hacer viajes a Cuba por eso lo asesinaron tomemos esas cosas en cuenta cuando estemos hablando de presos políticos donde y quien tiene quien tiene Estados Unidos no tiene ningún ni la menor dignidad ni el mejor ni el mejor prestigio para decirle al mundo entero decirle al mundo entero lo que hagan porque es un gobierno criminal tomemos la historia de Estados Unidos Estados Unidos comienza con 13 colonias y de ese territorio de ese territorio fueron fueron asesinando nativos y nativos y nativos quitándole sus tierras quitándole sus tierras llegó de 13 colonias en el este hasta llegar al pacífico pero no se conformó le hizo una guerra a México le quitó la mitad del territorio mexicano tenía sus ojos puesto en el pacífico ocupó a Hawái en 1893 y en 1898 le declara una guerra ficticia a los españoles se le quedó con Puerto Rico y se le quedó con la Filipina y con Guam y con otros cuantos territorios más en el pacífico esa es historia hablemos de eso si queremos hablar de justicia porque esa es la justicia de Estados Unidos y todavía continúa con su injerencia en nuestros países el que quiera aceptar eso que lo haga pero los que creemos en justicia y libertad los que creemos que verdaderamente la libertad es necesaria y la justicia es necesaria nos oponemos rotundamente a ese tipo de prácticas porque es criminal gracias bueno después de esta extensa respuesta y adecuada que dio el maestro yo te voy a decir una sutileza jurídica no es lo mismo un preso de conciencia por sus ideas por pensar justamente en la independencia en la libertad y en la autodeterminación que un preso que comete actos criminales para derrocar un gobierno sobre los hombros de Oscar López Rivera no pesan la vida de 43 personas como si la violencia promovida por Leopoldo López entonces son las sutilezas jurídicas que te marcan la diferencia entre un caso y otro caso esto es un preso de conciencia por sus ideas por sus ideas estuvo en prisión casi 35 años es un proceso justo y yo creo que los ejemplos que dio el maestro pues ha podido extenderse también lo que sería el caso de Leopoldo López en Guantánamo ¿no? ¿cómo serían los derechos humanos de Leopoldo López en Guantánamo? pero pasando ya a tu pregunta directamente a mi persona yo lo que te puedo decir es que el señor Julio Borges anda despechado por el mundo despechado porque no tiene el amor del pueblo de Venezuela un señor que no pudo ni siquiera recoger 92 mil firmas para validar su partido apenas 30 mil apenas apenas le pasaron factura al señor Julio Borges por la violencia por promover la destrucción de Venezuela por promover el bloqueo no con un frente amplio no, no él busca un grupo una coalición imperialista para intervenir a Venezuela qué vergüenza qué vergüenza se puede llamar político anda despechado que venga a recoger la firma yo lo he retado y lo vuelvo a retar mujer venezolana reta al señor Julio Borges venga a Venezuela recoja la firma trate de ver si el pueblo de Venezuela lo escucha yo sé que no lo quiere y por eso anda despechado buscando destruir al país pero eso no va a pasar tú ves lo que está el pueblo de Venezuela está en una fiesta democrática ahorita estamos ya calentando motores para una campaña que tendrá un evento electoral el venidero 20 de mayo y nosotros estamos ya con nuestro candidato listo para la victoria mira calentando motores todos los días en las calles y el pueblo de Venezuela en la calle en fiesta democrática no está generando violencia tú no escuchas al pueblo pidiéndole a Estados Unidos que bloquee al país ni que intervenga militarmente Dios no jamás va a ocurrir pero es una vergüenza que este señor que no me cansaré de retarlo aunque sea pido unos pantalones prestados y venga a Venezuela a tratar de ganarse una firmita para ver si logra validar a su partido cuando le corresponda porque cuando le tocó no pudo deje el despecho porque le hace daño al pueblo de Venezuela deje el despecho venga póngase los pantalones prestados que quien sabe por el mundo quien se los prestará pero venga a Venezuela a hacer política en Venezuela no ande por el mundo despechado pidiendo la destrucción de nuestra patria así que bueno nosotros seguiremos en fiesta democrática en convivencia pacífica y vamos a unas elecciones gracias escuchamos entonces las palabras de la presidenta de la asamblea nacional constituyente del si rodríguez y del líder independentista puertorriqueño o carl lópez rivera explicaba rodríguez que lópez rivera se trata del preso de conciencia más antiguo del planeta y cuestionaba el método por el cual estados unidos aprisionó durante más de tres décadas el independentista puertorriqueño de igual manera lópez rivera cuestionó la injerencia que el gobierno de los estados unidos tiene sobre nuestro país y explicaba que ese gobierno no tiene ninguna moral para hablar al resto del mundo de derechos humanos es la información que tenemos desde la casa amarilla y con ella regresamos a los estudios adelante